la vaca el poder del civismo es esperanzador ver cómo lo comunitario y la acción colectiva se elevan y se hacen parte para solucionar un problema que es en principio de resorte público por maría viviana botero carrera para el colombiano la semana santa época propicia para la reflexión el silencio recogimiento y la desconexión de la vida diaria estuvo lejos de eso fueron unos días agitados a causa de las reacciones que suscitó en la opinión pública la iniciativa del gobernador de antioquia y del expresidente uribe de convocar la solidaridad del pueblo antioqueño para que entre todos uniéramos fuerzas en torno a un propósito común terminar las vías de nuestro departamento vale la pena preguntarnos porque la vaca ha generado tantas reacciones esta propuesta representa en sí misma un gran símbolo de civismo y es a la vez un llamado de atención para el gobierno central ante el incumplimiento de los acuerdos previstos entre la nación y el departamento bien sea por cambios en el enfoque de gobierno o por desavenencias políticas la vía al mar que incluye el túnel del torio cuenta con aval fiscal del confins desde 2015 este compromiso al igual que las obligaciones contractuales con privados deben honrarse la seguridad jurídica es un requisito indispensable para que fluya la inversión poner en la ecuación el falso dilema entre el desarrollo social y el económico es también un error no puede existir desarrollo social sin que exista desarrollo económico ambos son necesarios y sólo generando desarrollo económico podremos tener una sociedad más equitativa las vías son más que concreto encarnan la posibilidad de más progreso para las regiones apartadas de escuelas inversión proyectos productivos comercio movilidad social se trata además de la competitividad del país la oposición que esta propuesta regional género en el nivel central resulta incomprensible este país necesita menos centralismo y más regiones fuertes y autónomas con agencias sobre sus recaudos y capacidad de tomar sus propias decisiones en el territorio usar esta iniciativa para generar polarización entre ricos y pobres y entre regiones en nada contribuye en un país sediento de unión y de cohesión social que exista la vaca en la evidencia de una falla del estado esa convocatoria a su vez representa lo que estamos hechos en nuestro país tenacidad esfuerzo lucha compromiso a la iniciativa se han unido con sus donaciones antioqueños y colombianos que reconocen en infraestructura física un camino para conectarse y dar solución a algunos de sus problemas regionales es esperanzador ver cómo lo comunitario y la acción colectiva se elevan y se hacen parte para solucionar un problema que es en principio de resorte público alegra al corazón la solidaridad de quienes quieren aportar al progreso todos estaremos vigilantes para que estas vías se finalicen con rigor y pulcritud la vaca es también símbolo de ingenio e innovación de explorar otras fuentes de financiación ante un estado con unas finanzas limitadas es un deber y un derecho a las regiones buscar alternativas que permitan la mejora en la calidad de vida de sus habitantes más allá de las reacciones entre spade news y de los intentos por desincentivar este acto de solidaridad cívica esta vaca nos puso a conversar sobre lo importante ojalá este sea un primer paso para tener una ciudadanía más activa más participe de la solución de los grandes problemas públicos el estado es incapaz de hacerlo todo solo que no sirva para alentar la discusión de la necesidad de contar con regiones más fuertes y balancear la conversación nacional inspire a otras regiones para que encuentren soluciones a los problemas que los aquejan que nos ayude a ver nuevos caminos y posibilidades cuando las salidas parecen lejanas que esta vaca sea un símbolo de unión y poder ciudadano